Arrachaleon, buenas tardes. Garazi, hoy tenemos a una invitada de lujo. Buenas tardes, darlings. Que lo digo muchas veces en castellano, pero en inglés también no lo he dicho. Tenemos a una invitada internacional, de ahí a darlings. Tenemos a Freddy's Skylove, cariños. Bueno, internacional, lo justo. Bueno, cariño, si te vas a Andaya ya eres internacional, que lo tenemos ahí cerquita. Por el apellido Skylove. Oye, además una drag que cuando comenzó este programa no tenía apenas un año, porque tú has nacido en el año 2004 y este programa empezó en 2005. Nosotras nacimos dos años más tarde. ¿Qué estáis llorando? Bueno, Freddy's, ¿cómo comenzaste en esto del drag? Cuéntanos. A ver, es una historia un poquito larga. ¿Os la cuento entera? Sí, tranquila, tenemos tiempo. Pues mira, yo estaba en el instituto, tenía 15 años y mis amigas me dijeron, oye, ¿tú sabes lo que es RuPaul? Y yo dije, no, no tengo ni idea. Y pues luego en mi casa lo busqué en Google, puse RuPaul, P-O-L, o sea, fatal. Y me salieron unos vídeos, los vi y dije, guau. O sea, fue la primera vez como que vi gente LGTB en la tele siendo tal y como ellos eran. Y es como que me hizo click. Yo creo que todos los que nos siguen lo saben, pero por si acaso hay algún despistado, es un talent show de drag queens, el de RuPaul, que por cierto ya lo hemos comentado alguna vez en este programa. Pero bueno, en cualquier caso, por si hay despistados. Dentro de poco nos va a llamar para pedir dinero, porque lo metiéramos en las leches. Yo quería saber una cosa, tú eres muy autodidacta, ¿no? O sea, empezaste con temas en YouTube, ¿cómo empezaste con el tema del maquillaje? Pues justo tenía 17 años, era verano y decidí comprarme maquillaje. Fui a una tienda de maquillaje, cogí un montón de cosas según lo que había visto en Google, o sea, me puse pues otras drag queens maquillándose y tutoriales tal, compré un par de cosas y empecé a probar. Y luego ya, creo que fue en 2021, fui a Madrid y fue la primera vez que vi drag queens en directo y en ese momento sí que me decidí a hacerlo en serio. Eso es porque desconocías que había artistas drag en España, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la primera vez que viste un espectáculo drag en persona? ¿Qué sentiste o...? Lo que más me sorprendieron fueron las pelucas. O sea, de repente ver esas pelucas girando todo fue lo que más me sorprendió. Y también los maquillajes de cerca. Porque, claro, en las fotos todo el mundo está perfecto. El filtro Paris de Instagram, que no lo sabemos todas. Los filtros. Los filtros ayudan, ¿verdad? ¿Por qué lo dices, cariño? Sí, yo lo uso. Paris va muy bien, ¿verdad? Y nada, pues ese fue el momento. Y dije, bueno, cuando termine el instituto me pongo con esto en serio. Y eso hice. Aprendí a maquillar más o menos y me puse en contacto con Alvinas Tardas. Le escribí, le dije, oye, pues estoy empezando, ¿dónde puedo actuar? No sé qué. Y ella me dijo, ¿puedes hablar con las Fellini? Que son un grupo de drag queens de Bilbao. Y pues eso hice. Les hablé y me dijeron, vale, vente a nuestro show. ¿Ah, sí? ¿Directa? Sí. Y así es como empecé. ¿Cómo fue trabajar con las Fellini? Porque son muy peculiares. Nos encantan, ¿eh? Sí, mira, yo cuando fui estaban Bárbara Caldo y Nagore Gore. No estaban todas. Pero nada, llegué. Y súper simpáticas desde el primer momento. Flipé un poco porque son peculiares, digamos, ¿no? ¿No te convencieron para ponerte dos globos o no? No, no. Yo iba con lo que tenía preparado yo y me salió muy bien para ser la primera vez. ¿En el Badulá que vas a ir a Francia? Sí, en Bilbao. Franci, te va a durar. ¿De dónde ha salido tu maravilloso nombre de drag? Vale. Yo antes de esta tenía otro nombre. ¿Qué era? Era Azara Rosales. ¡Olé! También está guay, ¿eh? Sí, bueno, pero... Tiene mucho carácter, ¿no? Ya, sí. Tranquilamente. Pero claro, no me pega ni con cola. Porque yo de andaluza, ¿qué tengo yo de andaluza? Bueno, todo es ponerse, hija mía. Pareces más nórdicas, ¿verdad? Sí, a ver, lo que pasó es que justo en ese momento Carmen Farala había ganado Drag Race y dije, yo también quiero ser andaluza. Entonces, eran las 3 de la mañana. Estaba en Logroño con mis amigos. Y dije, voy a buscar en Google nombres andaluces a Azara. Y dije, Azara Rosales, pum. Y me lo puse. Pero claro, luego me di cuenta que es que no me... no me pegaba. Entonces dije, vale, pues yo como soy así muy nórdica, me pongo Freydis, que es un nombre noruego, y Sky Love porque soy muy romántica. Ay, pero eso de romántico, o sea, ¿te mola el rollo este del amor? Sí, por desgracia. Sí, pues que nos cuente cómo es tu drag, entonces. ¿Cómo es Freydis, Sky Love? ¿Cómo es? ¿Y cómo es? Pues, diría que femenina, muy pálida, muy angelical. Estamos viendo, de hecho, algunas imágenes tuyas. Ah, sí, mira, eso es así mi primer show en solitario que hice, la dragalada de Bilbao. Y, pues sí, mira, eso es el Orgullo de Bilbao. Sí. Kai Fui de Madonna, esa es mi primera vez en el Badulaque. Bueno, pero sí que vemos esa parte femenina, ¿no? A la que hacías referencia. Sí. Pues, a ver, en algún momento sí que me he planteado, quiero darle un rollo más masculino a mi drag. O sea, porque es siempre esta sensación de no, no, en algún momento al hacer drag sí que he podido sentir, así con mi género, alguna duda o como, ¿qué pasa aquí? Pero, entonces, hubo un momento que intenté como hacerlo más masculino, pero dije, ¿qué junterías esta? O sea, a mí lo que se me da bien es esto, no pegar ni con cola. Entonces, a ver, lo guay del drag es que puedes jugar, ¿no? Que, pues, a mí no me gusta mucho salirme en mi zona de confort, pero, por ejemplo, Alicia, pues, cuando se maquilla, es verdad, que ella innova, prueba, tal, siempre me intenta ahí que me tire a la piscina, me cuesta, pero eso es lo guay del drag, ¿no? Bueno, yo también, bueno, he pensado alguna vez en hacer así algún drag un poquito más masculino por el tema de, pues, trabajar la disforia. O sea, que sí que me lo planteo alguna vez, pero no lo he llevado a cabo todavía. Bueno, pues, el futuro es muy largo, esperemos, para nuestros artistas, así que siempre se puede, siempre se puede probar. Por cierto, te hemos visto también en El Orgullo de Irún, en alguna de estas imágenes que estamos viendo, ¿cómo recuerdas aquel día del Orgullo de Irún? Pues, súper bonito, la verdad. Es uno de los pocos sitios, además, en Guipúzcoa, donde se hace, yo no sé si es el único, donde se hace un concurso drag, de hecho. Pues, diría yo... Hasta el momento, sí. Sí, pues, fue súper guay, porque tuvimos bailarines, clases de baile, un sitio donde prepararnos, un escenario súper grande. Fue muy completo, mucho más que el de Bilbao. O sea, la gala drag de Bilbao fue mucho más improvisada. Por cierto, Alicia, tenías ahí una bolsa, no sé qué quieres hacer con esa bolsa que te he visto detrás. A ver, como habrán podido comprobar nuestras seguidoras, ella es una drag joven como yo, por eso estamos sentados en estos dos sofás, no como ellas, que las señoras las dejamos como en segundo plano. ¿Pero qué dice esto? No lo sé, yo tengo veinticinco. ¿Y tú? Veinticuatro. Vale. Bueno, vale. Bueno, yo para ello he traído una bolsa con cosas que no sé realmente qué son y quería a ver si tú me las podías aclarar, ¿vale? Perdona, perdona. No sé, a mí me faltaban cosas en mi casa hoy. ¿A ti? A mí algo me ha faltado. No sé de qué me estás hablando, cariño. No habrás entrado en mi casa a sacar cosas. Yo a esta señora no las conozco. ¿Tú quién eres? Saca, saca, siga loca, saca. Saca la bolsa, ¿verdad? Estoy seguro de que va a encontrar lo que me falta en casa. ¡Ay, que pesa mucho! Perdona. Todo por conseguir un plano de culo. O sea, esto es para que adivine lo que es, ¿no? Exactamente. A ver, pero enseña la bolsa que es divina. A ver. Del Vax Luxury. Bueno, a ver, comenzamos. A ver, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque si no, me tapa este pedazo de plano. Bueno, ¿me puedes decir que es esto? Ah, no, que es así. No entiendo nada. Ella ve un malo y tiene que apretar. Pues una cámara, ¿qué va a ser? ¿Una cámara? Sí. Claro, es que tú estás acostumbrada a los móviles, ¿no? Tú la cámara no la has conocido. Ya. Este tipo de cámara, la verdad que no. Hombre, yo... Esto que es de los 80. No sé, cariño, no habíamos nacido. Ah, ¿no habéis nacido? Teníamos tantos, ¿eh? He perdido la cuenta. Yo los 80 no había nacido. Yo tampoco. ¿Qué más has robado? Eso era tu casa, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Cuidado, cariño, que vale más que tú. Bueno, tengo aquí este otro objeto, que es así como cuadrado, no sé. Cuéntame, ¿qué es esto? Lo estáis haciendo aposta porque sabéis que soy joven y todo. Claro, ahí está la gracia. Claro, claro. Pues... A ver, pues esto... Yo alguna vez he visto en casa a mi abuela. ¡Me encanta! La comunión de 1991. Pues no, no, no... Eso es un vídeo beta. ¿Un vídeo qué? Beta. Ah, ¿no es un cassette? Eh, bueno, es otra forma de decirlo. Valía para ver películas antiguamente, el vídeo beta. Bueno, vamos de dos a una, no está mal, no está mal. Venga. Bueno, aquí tengo otro objeto, que yo sí que esto, no sé lo que es. Lo otro me lo podría imaginar. Pues sí pone lo que es. Ah, sí. Ah, a ver. Ah, sí, esto ya sé lo que es. Esto es para escuchar música por la calle, que la gente suponía que... Muy bien. Muy bien. Los cascos, hombre, ¿no? ¿Y cómo se llama eso? Un walkman. ¿Has reído? No vale. Un walkman, cariño. Pone walkman. Ah, pone walkman. Y ¿sabes cómo se hacía para poder escuchar música? ¿Qué había que meter dentro? Eh... ¿Monedas? No, es una más, una más. Casi, casi. A ver, me sale la risa hasta de hombre. Risa de travelón. Pues sí. Ah, pues más claro. Un cassette. Claro, sí. Bueno, está el pobre ya que se cae. Sí. Eso lo usaba yo para escuchar música. De hecho, me lo compré ni randa. Sí, no pasa nada. Sí, creo que ni funciona. A ver, lo roto. A ver, bueno, vamos a... A Alicia se piensa que es para maquillarse. No, es que lo hace y se ve. Claro. ¿Qué más hay por ahí, Alicia? ¿Qué es esto? Ay, sí, mira. Esto es un arma arrojadiza. Valía, valía. Un vibrador. Un divasel. Un divasel. No, pues yo, a ver, en esta época sí que estaba vivo, ¿eh? Ese era el móvil que tenía yo cuando empezó este programa en el año 2005. Yo lo he tenido, ¿eh? Sí, sí. Pues cariño, no eres tan joven entonces. Ya, pero yo lo usaba para jugar al Snake. No para hacer llamadas como tú. Porque a mí me lo dejaba mi madre, cariño. Ya. ¿Cómo han cambiado los móviles? My tía. ¿Sabes dónde tenía el botón encendido? Ahí ya te he pillado, ¿eh? En el medio. ¿En el medio? No, arriba, arriba, arriba. No, no tiene batería y no sé ni si funciona así. Nos enteraríamos de todos los mensajes. Bueno, pues ya hemos descubierto que somos muy jóvenes todos los que estamos en esta mesa. Vamos a poner el juego estrella a este programa. Sí, claro. Tenemos que preparar el jueguito de sexo, fiesta o muerte. Claro, nuestro juego estrella. A ver a quién te ha tocado hoy. Bueno, vamos a explicarlo por si hay algún despistado. ¿Vale? Así cómo funciona este juego. A ver, nosotras ponemos imágenes y Freddy en este caso tiene que decidir con quién sería de fiesta, a quién mataría y con quién tendría una noche de amor y sexo, ¿eh? Lo cual es muy divertido a veces. Vale. Vamos a por los primeros personajes. Ahí los estamos viendo. A ver, tenemos a Rihanna, a Lady Gaga y a Beyoncé. Vale, entonces, matar, casarme y tirarme. No, matar. Una noche de amor, una noche de amor, salir de fiesta con alguna o matarla. Eso es. Vale. Muy bien, Alicia. Piensa aunque no parezca. Es que me habéis puesto tres mujeres, ¿de qué vais? Una noche de amor, pues... Esta es la fácil. Te aviso que la primera sube ser la fácil. Vale, lo de salir de fiesta con Rihanna... No, la otra era matar, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Con tanto y hoy. Nada, salir de fiesta con Beyoncé y me cargo a la Rihanna. Perfecto. Muy bien. Pues muy bien. Rihanna a mí me gustaba mucho. Sí, a mí también. Uy. A ver estas tres tarántulas. Olvídate de que te mande maquillaje. Vale. ¿Por qué has hecho esto? ¿El qué? Esto. Yo no lo he elegido. Es comprometido. Claro, cariño. Bueno, estamos los tres presentes. Alicia, Garazzi... ¿Las tres Marías? Dilo, dilo. Efectivamente, sí. Eso fue además en las campanadas. Cuando estuvimos dando las campanadas. Es así este año. Hace... Sí, sí, hace nada. Hace unas semanitas. En el ayuntamiento de Irón. Vale, pues... Sin miedo, ¿eh? Total, pues tendría una noche de amor con... Pues con ella. Todas con Alicia. Por una vez no soy la alcohólica. Es verdad. O sea, la vez está con Garazzi. Y a ti lo siento mucho, pero... He ganado la apuesta. Lo sabíamos. Vamos a por la siguiente que la tengo por aquí. Esta es la de siempre. La voy a poner. Venga, vamos a poner las películas. Las villenas de Disney. Villenas de Disney. Me encanta, me encanta. Ana Rosa, Bertín Osborne y Pablo Motos. A ver... Ensáñate. Una noche de amor con Ana Rosa, por favor. ¡Guau! ¡Qué estómago, Freddy! Tengo estómago. Es que los otros son peores. Es verdad. Es verdad. A ver... Saldría de fiesta con el Pablo Motos para reírme un poco de él y a Bertín Osborne a tomar por saco. Te voy a decir una cosa. Una noche de amor con cualquiera de esos dos puede ser una buena inversión, ¿eh? Eso también es verdad. Bueno. Alicia siempre parriendo para casa. Pero es una de las pocas veces que no nos han hecho trampa con esta porque generalmente los invitados nunca... Sí, les matan a los tres o hacen trampa. Yo, fíjate, voy a hacer una cosa. Voy a decir con quién me iría de fiesta, con quién me acostaría y con quién... ¿Quién me falta? Eso no está en el video. ¿Quién me acostaría con los tres? Yo, fíjate, yo tendría noche de amor con Pablo Motos de fiesta con Bertín y mata a la Ana Rosa. Muy bien. ¿Claro así? Uy, tengo que mojarme. Me he mojado yo o te vas a mojar tú. A ver, una noche de amor con Alicia, obviamente, y me cargo a los otros tres. ¡Fuera! Y punch. Bueno, esto ya está degenerando demasiado. Freddy, ¿dónde te gustaría actuar? ¿Dónde vas a poner tu punto de mira próximamente? ¿O dónde tienes de recontrato ya? ¿Es darles una primicia? Bueno, pues, gustarme me gustaría poder hacer más drag haciendo Nosti. ¿Verdad? Sí. Mira, tienes esa camioneta para reivindicar todo lo que quieras. A mí me gustaría actuar contigo de nuevo, la verdad, y que nos juntáramos todos, ¿verdad? Hacer como un rollo como gemelas. Sí. ¿No puede ser? Yo creo que podemos hacer eso. Ah, yo lo pillo. Muy bollera. Y las dos rubias, ¿verdad? Con el culo al aire. O sea, que don Nosti. Sí, yo creo que don Nosti. ¿Qué pasa en don Nosti? Que quizás no ha habido hasta hace poco tanto drag, tanto movimiento. Sí, somos cuatro, literal. Bueno, pero cada vez somos más. Y es verdad que los bares deberían, ¿no? De promocionar un poquito, de animarse un poquito, porque al final atraemos a la gente. Otra cosa, no, pero las miradas y gente yo creo que las atraemos. Pues, Freibis, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí. Y mucha suerte. Y a seguir en este mundo del drag, que como bien has dicho, pues cada vez sois más, todavía no sois muchas, pero esperemos que se genere una gran familia que pueda traer, pues bueno, unos espectáculos estupendos también a mí. Pues cual, que podría estar guay. Sí. Muchas gracias. Gracias.